Nuestra cápsula es de nutrición y ¿en qué nos va a ayudar justamente en nuestra mente los alimentos? Así que aquí vemos nuestro cerebro, cuántos nos hemos sentido fatigados, cuántos nos hemos sentido cansados, ¿verdad? Así que los alimentos intervienen muy bien, porque así como cuidamos alguna parte de nuestro cuerpo, como el estómago, el hígado, el corazón, pues el cerebro es el motor de todo lo que hacemos todos los días. Así que estos alimentos, yo veo muchos jovencitos aquí que han venido a un campamento a la Universidad de Montemorelos, así que estos alimentos es muy probable que se te antojen y no nomás a los jóvenes, sino también a los quienes, pues a los adultos, ¿verdad? Así que estos alimentos están cargados de grasas saturadas, lo que hace que tu cerebro se sienta mucho más pesado, así que vamos a ver qué alimentos, pues justamente nos van a ayudar y uno maravilloso que tenemos aquí, por si te sientes muy fatigado, son las nueces, especialmente la nuez de Brasil, solamente con una nuez de Brasil, tú te vas a sentir muchísimo mejor, no necesitas muchas, solamente una nuez de Brasil y si consumimos de estas que están aquí, solamente serían tres mitades, así que no necesitamos muchísimo para obtener los beneficios de estos alimentos y quitarnos lo fatigado, ¿verdad? Porque a veces sí nos sentimos muy fatigados y por supuesto la falta de agua, ¿verdad? Que muchas veces nos hace falta o ahora que viene el calor, tomamos el agua y la queremos tomar toda de una, pero necesitamos tomarla poco a poco para que realmente mi cuerpo tenga mayores beneficios. Y qué tal esos antojos, ¿verdad? Que se nos dan, yo creo que la mayoría, que cuando está más cansado, más fatigado, más estresado, pues me dan más ganas de estos alimentos, estos alimentos muy dulces, muy cargados de grasa saturada, de harina refinada y pues también de azúcares. ¿Por qué no me dan ganas de esto? ¿Por qué no me dan ganas de una rica y apetitosa ensalada? ¿Verdad? Pueden ser por varias razones, una de ellas, jóvenes y adultos, es porque no han tenido tiempo, muy probable, aunque todos tenemos tiempo para lo que queremos, pero muchas veces no hemos desayunado, y entonces en la noche o más tarde nos van a dar muchas más ganas de consumir estos alimentos. ¿Por qué nos antojamos de dulces? Específicamente de dulces, ¿por qué? Fíjate bien, el cuerpo te grita, pero a lo mejor no sabemos interpretar lo que le está haciendo falta y es magnesio, cromo y agua. ¿Cómo lo podemos obtener de una manera saludable? De esta manera, con un plátano, además que me ayuda para segregar serotonina, ¿verdad? Vemos el plátano con una gran que sonrisa, ¿verdad? Vemos el plátano así con una sonrisota y que justamente nos va a ayudar para mejorar nuestra capacidad cerebral. ¿Por qué a veces se nos antojan los chips, verdad? Eso saladito, porque decimos, a mí los dulces no se me antojan tanto, pero ¿qué tal estos alimentos saladitos? Nos hace falta calcio, calcio nos está haciendo falta y también, por supuesto, grasa saludable. ¿Qué tal que nosotros la vamos a reponer y la vamos a reponer muy bien con una grasa maravillosa que además de grasa, tiene bastante fibra y es el aguacate, ¿verdad? Aquí lo tenemos, yo creo que a la mayoría nos gusta un delicioso guacamole que podemos hacer, así que ya tenemos una opción más saludable. Pero si te antojas del pan, ¿verdad? Porque a muchos se les antoja el pan, nos está haciendo falta fibra, nos hace falta fibra, energía y especialmente complejo B. El complejo B lo vamos a encontrar especialmente en los cereales integrales, así con cáscara, en la levadura nutricional también y por supuesto en algunos suplementos que podemos nosotros consumir. Pero de una manera natural, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos obtener? Aquí lo tenemos con nueces, también con frutos o fruta seca, que ahí lo tenemos también. Bien, algo importante también para su cerebro, que nosotros podamos mantener, para que podamos mantener nuestra memoria, es consumir alimentos de qué color? Alimentos morados, ¿verdad? Alimentos morados. Amigos que nos están viendo, ojalá que podamos estar viendo los alimentos de color morado, que estos nos van a ayudar para que su cerebro pueda mejorar su capacidad cognitiva, que se pueda sentir más saludable, que el flujo sanguíneo pueda llegar muchísimo mejor a su cerebro. Y tenemos muchas opciones, una opción más, ¿verdad? Para que su cerebro y usted, que en el programa que ahorita sigue, ¿verdad? El tema central, el tema que vamos a tener, especialmente nos va a ayudar para mejorar nuestro cerebro es la lavanda. La lavanda tiene aceites esenciales, especialmente alcanfor, ¿verdad? Eucaptol también, que nos van a ayudar para mejorar nuestra salud. Si padeces de ansiedad, de estrés o de insomnio, no te olvides que la lavanda es maravillosa y estás viendo que también el color de la lavanda, ¿de qué es? Morado, ¿verdad? Alimentos de color morado van justamente para tu cerebro. Miren lo que investigaron los científicos en Japón, que cuando nosotros olemos la lavanda, tiene un efecto similar muy calmante al tradicional diazepam, ¿verdad? Cuando estás como con mucha ansiedad, dan este medicamento que tiene efectos, ¿verdad? No muy saludables o convenientes para tu salud, pero si nosotros nos exponemos al olor, no consumida solamente al olor de la lavanda, vamos a obtener estos beneficios. Y algo bien importante, ya no es alimento, ya no son, ya no es la lavanda o algunas hierbas aromáticas que también te van a ayudar, sino tu manera en cómo podemos afrontar las cosas. Así que la alegría es el ingrediente principal, sonreír ante cualquier circunstancia, porque sobre todo tenemos la confianza de que ¿quién está con nosotros? Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo más importante, mantener nuestra confianza en Dios, a pesar de todas las cosas que nos puedan estar sucediendo. Y hay un versículo maravilloso, porque en este versículo nos dice ¿qué gran remedio es el corazón? ¿Cómo? ¿Triste? No, ¿verdad? El corazón alegre. Pero el ánimo decaído nos va a secar los huesos, así que vamos a mantener nuestra actitud positiva y en esta hora vamos a iniciar con una dinámica bíblica y vamos a abrir todas nuestras Biblias, nuestras Biblias, porque vamos a tener una dinámica muy especial. Yo les voy a decir una palabra y ustedes con la cual vamos a armar una receta. Amigos que nos están siguiendo, vamos a hacer una receta y van a hacer roles, unos rolitos de higos, ¿sí? Roles de higos, ya que viene la temporada del higo y el higo ¿de qué color es? Morado también, ¿verdad? Así que va justamente relacionado para que nos ayude a que nuestra capacidad en la memoria, nuestra claridad mental esté mejor. Y se dan cuenta cómo se ve el higo, la parte de adentro, está justamente muy parecida a los alveolos pulmonares, donde nos está filtrando y purificando la sangre, así que nos ayuda tanto al cerebro como también ¿a dónde? A los pulmones. Seguimos y los ingredientes van a ser, empezamos y vamos a buscar estas palabras, el que tenga estas palabras en la Biblia se pone de pie para ponernos a leerlas. Vamos a buscar harina, buscamos harina primeramente, a ver, vamos a ver quién encuentra primero la palabra harina. Pan cocido solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararle para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Muy bien, nos acordamos de la historia, ¿verdad? De la viuda de Zarepta, ¿cierto? Con esta gran historia acerca de la harina. Seguimos y ahora vamos a encontrar los higos, vamos a ver quién encuentra la palabra higos, que está en la Biblia, muy bien, se pone de pie, tenemos acá en la mitad. Nuestras Biblias listas para la siguiente palabra, que es aceite, escuchamos. Jeremías 24.2, una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos, que de los malos no se podían comer. Muy bien, escuchamos la palabra higos. Aceite, muy bien. Más prudente tomaron aceite y sus vasijas y juntamente con sus lámparas. ¿Se acuerdan de esta maravillosa historia que nos recuerda que siempre tenemos que estar alertas y atentos porque Cristo viene ya? La palabra miel, la palabra miel y vamos buscando también canela, vamos buscando la palabra sal, tenemos aquí la palabra miel. ¿Miel? Muy bien. Lo elevó sobre la altura de la tierra, comió los frutos del campo, gustó la miel de la peña. Muy bien, muchas gracias. La palabra miel, canela y sal. Canela, sal y agua. Tenemos acá de este lado. Proverbios 7.17. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Muy bien, la canela está ahí dentro de la Biblia, por si no nos acordábamos. Tenemos aquí la palabra. Levítico 2.13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Amén. Gracias. La sal. Usted tiene el agua. Tenemos acá el agua. Génesis 1.6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Muy bien. Acerca de la creación, acordarnos del agua. Y seguimos con la levadura. Más el porfío con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa, él les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Génesis 19.3. Muy bien. Muchas gracias. Ya tenemos todos nuestros ingredientes y qué maravilloso es poder buscar y poder verlos. ¿Verdad? Que queremos buscar más en la Biblia. Y aquí encontramos todos los ingredientes para poder hacer un pan, un pan bueno, saludable. Y aquí tenemos ya los ingredientes. Miren, se pueden hacer, ya tienen toda la medida para que usted lo pueda realizar. Amigos, en casa, el sábado también, es un momento donde nosotros podemos capacitarnos para poder estar en mejor condición de cumplir con la misión. Así que, enseñar un buen pan. Aquí tenemos una receta muy, muy fácil que nosotros la podemos llevar a cabo. Ya vimos la receta, dos tazas de harina, lo quiere integral, ponemos una taza de harina blanca y una taza de harina integral y esto les va a quedar muy bien. O si usted prefiere, con pura harina integral, va a quedar un poco más durito, pero más saludable. Y tenemos aquí media taza de aceite, media taza de miel, tenemos media cucharadita de sal, ponemos media taza de pasitas, ¿verdad? Dos tazas de higos picados, una cucharadita de canela en polvo, una taza de agua, esto que esté tibia y le ponemos cinco cucharadas de levadura, cucharadas soperas. Seguimos con el procedimiento de nuestros roles y en un recipiente, lo primero que vamos a hacer es vamos a mezclar, ¿verdad? Lo que sería, tenemos aquí todos los ingredientes excepto la harina, la vamos a dejar reposar por unos diez minutitos y después vamos a ir incluyendo poco a poquito la harina para que entonces pueda quedar muy bien nuestra masa. Después vamos a amasar muy bien la masa, la vamos a dejar a que doble su tamaño, la dejamos a reposar, después de eso vamos a extender muy bien la masa, le vamos a poner el higo picado adentro, si usted tiene también manzana, pasitas y demás, le podemos poner en el centro, barnizamos primero antes de poner la fruta, barnizamos con un poquito de aceite, ponemos la fruta y entonces seguimos, vamos a extender muy bien, se nos va a quedar vamos a cortar el grosor uno punto centímetros para que nos quede bastante bien, después de esto vamos a esperar a que doble nuevamente su tamaño, lo vamos a enrollar muy bien, vamos a cortar cada cinco centímetros, vamos a hacer el corte y ahora sí, en un papel encerado podemos poner nuestros roles, y los podemos poner a hornear de 15 a 20 minutos y eso estará listo. Y una aplicación muy importante porque todos ya tenemos aquí la parte de la bendición, de la comida, de aprender a hacer alimentos saludables y que podemos encontrar en la Biblia, pero lo más importante es que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, a amarlo y agradecerle a Dios porque lo tenemos, por lo que somos y también agradecerle a Él porque solamente por Él somos la persona que Él quiere que seamos para bendición de otras personas. La Biblia dice yo he venido para que tengas ¿qué? Vida. ¿Y cómo quiere Cristo que la tengamos? ¿Poquita? No, mucha, en abundancia porque así es Dios, nos quiere ver felices.